No, no vengo de yo, señora, vengo de yo. Y la presidenta me ha dicho que va a empezar a negociar ahora con cada uno de los comercios. No, bueno, no se ha pedido el pago a ningún local en este tiempo. Y si no, seis meses. Pero aquí está la presidenta de IF y a nivel fiscal hay que pasarlo. Y como he dicho antes, ahora se empezará a negociar con cada uno de ustedes. A nadie se les ha pedido que pagará. Pero vosotros os cobráis por esto, por lo que en esta chanza os cobráis, os pagan, porque nosotros no compramos un punto de oro. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Yo no estoy riendo. No, no, no estoy desarrollando. ¿Qué os pasa, tío? Estoy siempre te escuchando como se dirige. No, 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 no. Eres un cara dura. Eres un cara dura. En la calle. Que tienes una cara que te la pisa. Que yo tengo 50 años. Estamos todos en la puta ruina. Pero tú con los bolsillos llenos y todos vosotros. Me quedo a la mano. Eso es lo que soy. Y si no pagamos tres meses, nos vamos pagando seis. Pero ¿cómo es eso? Es que no va a ser así, señora. Los empresarios, donde es así, de en grande. No va a ser así. Que tú te lo llevas. No va a ser así. Que tú te lo llevas. Y los demás estamos jodidos. A los empresarios y a los trabajadores. A los empresarios y a los trabajadores. No, 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 no. Con todos los comercios. Para una vez finalizado el estado de alarma, concretarlo. Pero bueno, si no lo quieren escuchar, pues nada. No lo han escuchado.